Mañana de sábado al momento 20 grados con un cielo mayormente nublado, incluso un poco de neblina se hace presente en la mañana del día de hoy. Ya la máxima incrementa hasta alcanzar 32 grados. Más detalles más adelante, quédense con nosotros. ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Buenos días, es un gusto volver a saludarlos. Ya estamos listos con todos los detalles completos del pronóstico del tiempo. Las condiciones de la imagen satelital seguimos destacando como en los días anteriores a consecuencia de una de las ramas de la corriente en chorro que genera nubosidad media y alta. Estas condiciones se extienden desde el Pacífico hasta el occidente del territorio nacional, así como hacia el norte y el noreste del país, incluso hacia el centro de la República Mexicana. Estas condiciones se estarán haciendo presentes. Los detalles para el transcurso de este sábado, para que lo vaya planificando, pinta para hacer un fin de semana muy agradable, mínima entre los 20 a los 19 grados actualmente al sur de la ciudad, con un cielo mayormente nublado, incluso un poco de neblina se hace presente en las primeras horas. Ya la máxima incrementa hasta ganar 32 grados con un cielo medio nublado. Y al finalizar la jornada del día de hoy, nos esperan 26 grados con las mismas condiciones. Para este próximo domingo, un cielo completamente despejado, mínima de 20, máxima de 33 grados. Hay que aprovechar las condiciones de este próximo domingo porque vienen cambios nuevamente. Por supuesto hay que estar al pendiente del pronóstico y del tiempo, pues le estaremos actualizando cada uno de estos cambios. Lunes y martes, chubasco y tormenta eléctrica a lo largo de estos próximos días, 19 a 20 grados como mínima. Ya la máxima incrementa hasta ganar 27, 28 grados. Y así las cosas para este próximo miércoles y jueves. Esperamos que la lluvia se haga presente, chubasco y tormenta eléctrica. Y la máxima estará alcanzando cerca de los 28 a los 32 grados. En el resto de los municipios, en el estado de Nuevo León, Anáhuac, Sabinas y Cadereyte, un cielo medio nublado. Alcanzando una máxima cerca de los 32 a los 34 grados. Algún chubasco que no se descarte, especialmente hacia Galeana. Y en las primeras horas, ya después esperamos un cielo medio nublado a lo largo de este sábado hasta alcanzar 33 grados como máxima. Mientras que para Enchina y Montemorelos esperamos un cielo medio nublado. Y la máxima estará alcanzando cerca de los 32 a los 33 grados con un ambiente cálido. Los detalles, hablando ahora de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Esperamos un cielo mayormente nublado, mínima de 22 a 23 grados. Y la máxima incrementa hasta oscilar cerca de los 29 a los 32 grados. Y también serán válidas estas condiciones de cielo medio nublado hasta Ciudad Victoria, Mantitampico. Hasta alcanzar una máxima cerca de los 29, incluso hasta los 36 grados con un ambiente caluroso a lo largo de este sábado. Para finalizar el pronóstico del tiempo, las condiciones en Acuña, Pedras Negras y Sabinas. Esperamos un cielo medio nublado. Para estos dos estados no se descarta la probabilidad de algún chubasco. Pero recuerde, solamente en las primeras horas ya después esperamos un cielo medio nublado. Y que la máxima se coloque cerca de los 28 a los 29 grados. Los detalles para Monclova, Torreón y Saltillo. Esperamos un cielo medio nublado y que la máxima oscile cerca de los 32 a los 34 grados. Ese pronóstico del tiempo ya lo veo un poquito más adelante. Vamos a un corte, no le cambie, quédense con nosotros. Buenos días. Tiempo, cómela loco. Pues son buenos días, es un gusto volver a saludarlos. Continuamos con 20 a 21 grados al sur de la ciudad y este ambiente con neblina dominando para esta mañana. Mientras que la máxima incrementa es alcanzar 32 grados. Más detalles más adelante, quédense con nosotros, tenemos mucha información. Buenos días. Bienvenidos a las 8. Gracias a Jessica por algunos motivos personales de agenda, porque luego llegan a este telediario. Disculpe, se vuelven famosos y se van. He tenido que amarrar a Félix para que no se me vaya. Pero bueno, pasan y la fama los invade y entonces se van a buscar otros horizontes, ¿no? Así que Jessica, pues por algunos compromisos de trabajo, cambió de telediario y ahora va a estar con Sergio Gómez. Buenos días, ¿cómo les va? Estamos de regreso listos de este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo. Al momento tenemos 22 grados al sur de la ciudad con un cielo medio nublado. Las condiciones en la imagen satelital seguimos destacando como en los días anteriores, como consecuencia a una de las ramas de la corriente en chorro que genera nubosidad media y alta. Y estas condiciones serán válidas y se extienden desde el Pacífico hacia el Occidente, así como hacia el Norte y el Noreste de la República Mexicana, incluso hacia el centro del territorio nacional. Estas condiciones también serán válidas. Hablando detalladamente de las condiciones para el transcurso de este sábado, esperamos alcanzar una máxima y que poco a poco el termómetro incremente hasta llegar a los 32 grados con un cielo medio nublado y un ambiente algo brumoso. Al finalizar la jornada de este día nos esperan 26 grados con un cielo medio nublado. Los detalles para los próximos cinco días hay que poner mucha atención y hay que aprovechar este próximo domingo con un cielo completamente despejado, alcanzando 33 grados como máxima. Porque nuevamente este próximo lunes, martes y miércoles esperamos la llegada de precipitaciones, algún chubasco, tormenta eléctrica, vienen cambios. Hay que estar pendiente del pronóstico y del tiempo, pues le estaremos actualizando cada uno de estos, mínima de 19 a 20 grados y la máxima incrementa hasta alcanzar cerca de los 27 a los 28 grados. Hasta el momento para este próximo jueves también se espera alguna llovizna de manera ocasional que no se descarta hasta alcanzar 32 grados como máxima. En el resto de los municipios en el estado de Nuevo León, Anáhuac, Sabinas y Cadereyte esperamos un cielo medio nublado a mayormente nublado entre los 32 a los 34 grados como máxima. Algún chubasco que no se descarta especialmente para Galeana, sobre todo en las primeras horas, ya después esperamos un cielo medio nublado alcanzando la máxima cerca de los 32 a los 33 grados. Hablando ahora de los detalles de Nubolaredo, Reynoso y Matamoros, esperamos un cielo mayormente nublado. La máxima incrementa hasta alcanzar condiciones cerca de los 29 a los 32 grados y así las cosas en cuestión de cielo medio nublado hacia Ciudad Victoria, Mante y Tampico alcanzando una máxima y un ambiente cálido, caluroso cerca de los 29 a los 36 grados. Finalizamos el pronóstico del tiempo con Coahuila. Por supuesto estamos hablando de Acuña y Pedras Negras, un cielo medio nublado, algún chubasco en las primeras horas. Le reitero, solamente en la mañana de este día, ya después esperamos un cielo medio nublado hasta alcanzar 28 a 29 grados como máxima, mientras que en Monclova, Torreón y Saltillo esperamos un cielo medio nublado hasta alcanzar 32 a 34 grados como máxima. Es el pronóstico del tiempo, vamos a un corte, pero continuamos con más información. No le cambien. Estamos listos a esta hora y de este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo. Las condiciones de la imagen satelital destacamos como consecuencia a una de las ramas de la corriente en chorro que genera nubosidad media y alta. Estas condiciones son válidas y se extienden desde el Pacífico hacia el occidente del territorio nacional, así como hacia el norte y el noreste del país. Incluso estas condiciones también estarán dominando hacia el centro de la República Mexicana. Hablando detalladamente del transcurso de este sábado aquí en la Ciudad de México, que es lo que nos espera, una mínima cerca de los 15 a los 16 grados. Ya la máxima incrementa hasta alcanzar 29 grados con un cielo medio nublado. Para este domingo continuamos con estas condiciones estables hasta alcanzar 29 grados como máxima. En Guadalajara 16 como mínima máxima de hasta los 30 grados con un cielo medio nublado. Domingo y lunes un cielo soleado, aparcialmente soleado, alcanzando una máxima cerca de los 29 a los 31 grados. Mientras tanto en Monterrey poco a poco la temperatura máxima comienza a incrementar hasta ganar condiciones nuevamente cálidas o calurosas cerca de los 32 a los 33 grados con un cielo medio nublado y un ambiente brumoso. Este próximo lunes nuevamente viene. En cambio se espera la llegada de precipitaciones, chubasco y tormenta eléctrica a lo largo de este próximo día hasta alcanzar 28 grados como máxima. Mientras tanto en Jalapa, Veracruz y Tlaxcala esperamos 29 a 31 grados como máxima con un cielo parcialmente soleado a medio nublado. En Puebla no es la excepción. Estas condiciones de cielo medio nublado estarán dominando a lo largo de este sábado. Mínima de 13, máxima de 27 grados. Para este próximo domingo continuamos con un cielo medio nublado alcanzando 26 grados como máxima. En Toluca este ambiente furio domina sobre todo en las primeras horas, 8 a 9 grados como mínima. La máxima incrementa hasta alcanzar 25 grados con un cielo medio nublado a lo largo de este día. En Oaxaca y Huatulco la ausencia de nubosidad, un cielo completamente despejado, un ambiente cálido, caluroso cerca de los 34 a los 35 grados. Para Pachuca 12 como mínima, máxima de 26, un cielo medio nublado. Este próximo lunes no se descarta alguna lluvia de manera ocasional, nada significativo, pero por supuesto hay que tomarlo en cuenta. 10 como mínima alcanzando 23 grados como máxima. En León 16 como mínima, máxima de 31 con un cielo medio nublado. Domingo y lunes continuamos con estas condiciones de cielo medio nublado hasta alcanzar una máxima entre los 28 a los 29 grados para esos próximos dos días. En Matamoros, San Fernando y Ciudad Mante esperamos de 29 a 36 grados como máximo. Un ambiente caluroso con un cielo parcialmente soleado medio nublado para este sábado. Mientras que en Ciudad Juárez 12 como mínima, máxima de 23, un ambiente fresco a lo largo de este día con un cielo completamente soleado. Domingo y lunes continuamos con estas condiciones de cielo soleado despejado hasta alcanzar una máxima entre los 24 a los 26 grados. En Chihuahua 13 como mínima, máxima de 29 con un cielo completamente soleado. Piedras negras y acuña no se descarta la probabilidad de algún chubasco, sobre todo en las primeras horas. Y después esperamos un cielo medio nublado hasta alcanzar una máxima que oscile entre los 28 a los 29 grados. Para Torreón 18 como mínima, máxima de 33, un cielo medio nublado se hace presente. Mientras que en Tijuana este ambiente fresco a lo largo de este día continúa dominando 9 a 10 grados como mínima. La máxima estará alcanzando 26 grados con un cielo completamente soleado. En el noroeste de la República Mexicana apreciamos la escasa nubosidad. Para Mexicali, Hermosillo y Los Mochis, un cielo completamente despejado, 29 a 30 grados como máxima. Para finalizar el pronóstico del tiempo hablamos de las condiciones de Cancún, Campeche y Chetumal, una mínima de 26 y la máxima estará alcanzando 30 a 35 grados con un cielo completamente soleado. Es el pronóstico del tiempo, me dio gusto acompañarlos. Que tengan un excelente...